¡Gracias por seguir con nosotros! Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la muestra de Cañada de Gómez, estuvimos con los amigos de Control Agro, quienes se especializan en tecnologías de precisión para siembra, con equipos con capacidad de siembra variable y registro de labores. Con ellos, repasamos las características de sus productos, además de las novedades presentadas en la muestra, tanto con sistemas de telemetría vía señal GPRS, como del nuevo sistema de marcador virtual desarrollado por la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Cian. Yo soy el responsable de logística y encargado comercial de la empresa CID. CID es una empresa, como lo dice la CID, las soluciones integrales de ingeniería y desarrollo, una empresa que está ubicada en Avellaneda, provincia de Santa Fe. La empresa nació hace ocho años en Avellaneda, con la intención justamente de dar soluciones de ingeniería. Ese fue el inicio de la empresa y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, fuimos incorporando la fabricación, nos fuimos dedicando más a la parte de agro y del transporte pesado. CID en este momento tiene una importante línea de productos, arrancando desde los inicios con el monitor de siembra, control agro, tenemos tres modelos en este momento de monitores. Y también el otro producto que estamos desarrollando y comercializando nosotros es el telemetric, el medidor de consumo de combustible. Es aplicado para camiones, ómnibus y todo tipo de motor diésel pesado. Bueno, como decía, nosotros tenemos tres tipos de monitores. Un monitor básico, simple y sencillo, que es el modelo CAS 1000. Después tenemos un monitor intermedio, que ya incorpora un poquito más de datos y reporte de datos, que es el CAS 2500. Y por último tenemos el monitor CAS 4500, que vendría a ser el monitor de gama alta dentro de la línea control agro. El 4500, las características que tiene son que es un monitor que puede contar hasta 64 surcos de siembra y 64 surcos de fertilizante. Podemos tener los reportes o bajar los reportes que da el monitor en una tarjeta SD para luego volcarla a una PC y tener una prescripción y ver un poquito el trabajo que se estuvo haciendo en la siembra. Es compatible con GPS para nosotros poder hacer un mapeo de la siembra, digamos, que se hizo. Y también con ese monitor podemos incorporar la tecnología de lo que es la parte variable, siembra y fertilización, dosificación variable. Bueno, la parte de dosificación, siembra y dosificación variable, la podemos aplicar con cualquier tipo de caja. Hoy nosotros estamos trabajando con cajas mecánicas, garro fabril, orifón, pero también podemos utilizarlo y adaptarlo en cajas hidráulicas. Entonces, lo que hace el monitor o lo que hacemos con la parte variable es poder, desde arriba del tractor, hacer el cambio de dosis que requiere, ya sea de semillo o de fertilizante, o en el caso de que se haga con un mapeo, previamente con un mapeo de rendimiento de la trilla, con esos datos los volcamos a una tarjeta SD, se lo incorporamos al monitor y después el monitor automáticamente va haciendo los cambios de dosis donde el campo lo requiera. Para hacer la dosis variable, el productor lo puede hacer en forma manual, cargando previamente en la memoria del equipo, tiene la posibilidad de cargar seis tipos de dosis diferentes, lo puede hacer manual desde arriba del tractor, cambiando manualmente cualquiera de las seis dosis, depende del lugar donde necesite más o menos dosificación. Y si no, se lo hace de forma automática vía GPS. En estos últimos tiempos estuvimos trabajando en nuevos desarrollos, uno de los equipos que hoy está ya trabajando en el campo es el mando a distancia, el monitor CAS 2100, que es un mando remoto a distancia. Lo que logramos hacer con eso es que el productor no se baje del tractor y pueda hacer el cambio de dosis automáticamente, manual, en forma manual, obviamente, desde arriba del tractor. Lo que antes el productor se bajaba para hacer el cambio de dosis a palanca, hoy lo puede hacer desde arriba del tractor con este tablero que es justamente un mando remoto. Otro de los productos que incorporamos este año, que ya fue presentado en Esquadro, es el mapeador online en tiempo real. Es un módulo que trabaja con señal GPRS, señal de telefonía celular, que incorporado al monitor CAS 4500, uno puede recibir los reportes en tiempo real, esté donde esté, vía internet. Todos los reportes que el monitor envía o uno lo está viendo arriba del tractor o lo baja en la tarjeta de memoria, con este sistema lo puede ver en tiempo real, en el lugar donde se encuentre, vía internet. El módulo de mapeador online en tiempo real puede ser aplicado, como le decía, con el monitor CAS 4500, pero también es aplicable en fumigadoras, en pulverizadoras y también algunos equipos están siendo instalados en trilladoras, en máquinas de cosecha. Este año en Esquadro también hemos presentado un nuevo desarrollo que estamos llevando a cabo con la gente de Yuri. Es el marcador virtual, es un equipo que va a reemplazar a los actuales marcadores en la sembradora, con un pequeño marcador muchísimo más chico, una cámara de video colocada en los extremos de la sembradora y va a reportar esa imagen a una pantalla dentro de la cabina, la cual le va a permitir al tractorista seguir la línea que va dejando ese pequeño marcador que va a estar colocado en la sembradora. Bueno, es importante remarcar que hay un software, obviamente, en este equipo que va procesando la imagen que va tomando la cámara de la línea del pequeño marcador y lo va pasando a la pantalla para que el operario, obviamente, vaya viendo justamente eso, ¿no? Es un procesador de imagen, por llamarlo de alguna manera. A futuro esto se va a implementar y se va a actuar como piloto automático. ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.